Resumen final del día. Final del día. Bien informados. Radio Canal Formosa te informa. Múltiples beneficios para vecinos de los barrios Facundo Quiroga y Faccini. Este jueves, en el marco del programa Orientame, el municipio brindará orientación jurídica y administrativa acerca de diversas cuestiones a vecinos de los barrios Facundo Quiroga y Faccini. Entregará turnos para realizar castraciones a los animales y realizará cursos de capacitación para la obtención de la licencia de conducir. Abrirán sobres de licitación para viviendas en el interior del programa Casa Propia Construir Futuro. Se tiene aprobado en 32 localidades de la provincia planes de viviendas de Casa Propia Construir Futuro y en 27 de ellas ya se iniciaron las obras. En este mismo plan ya se concretaron 2.729 viviendas. Punto Mujer Móvil ya está en los barrios. La Secretaría de la Mujer va a realizar múltiples actividades en la ciudad de Formosa. Este martes estuvieron en los barrios Lote 111 y Lote 110 con el programa Punto Mujer Móvil, ofreciendo sus servicios a las vecinas del lugar. Causa Potenciar Trabajo Tolosa Paz le pidió a la justicia que levante el secreto fiscal para depurar el padrón tras irregularidades detectadas. La Ministra de Desarrollo Social realizó la demanda a pesar de que hay un sistema automático que todos los meses debería informar sobre las incompatibilidades de los beneficiarios. El fiscal Marijuan también investiga si ella incumplió en sus deberes de funcionaria pública.